¿Sabes lo que son las industrias creativas? O lo que se conoce a nivel mundial como las economías naranjas. Son todas aquellas actividades económicas basadas en el talento y en la creatividad humana. Y aquí en la región de Los Lagos tenemos mucho de aquello. Por eso desde Corfo estamos impulsando un fondo de apoyo a la reactivación de este sector industrial. Es un fondo inédito, es primera vez que se hace y contamos con mucho talento en la región y al mismo tiempo con esta posibilidad concreta de que ese talento cuente con financiamiento para salir adelante. Para postular, simplemente las bases están publicadas en la página web de Corfo y lo que esperamos es que muchos de aquellos talentos se transformen en industria y apoyo a la economía de la región de Los Lagos.